Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la inscripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, sacanamelo y estamos en Rainbow Six Siege, estamos con Pablete... Buenas... Y estamos en mapas del litoral, voy a intentar ir con Caveira a hacer alguna interrogación, a ver si acaso es la verdad. No os pedo tampoco mucho, o sea, tampoco os pedáis hoy mucho porque... Vaya día. Luego lo comentaré, ¿vale? Porque si no, es que lo digo partida tras partida y todo ha pasado lo mismo. En fin, solo digo que llevo cuatro horas grabando y no ha salido nada. No he grabado nada realmente. Me tengo uno por aquí cerquita. ¿Me están repeleando? ¿Me están droneando? Vale, mátalo, mátalo. No, no, es que ya veo todo lo tío más arriba. Tengo sedas, ¿vale? ¿Tú que eres Valkyria? ¿Has edificado? Vale, tengo una Twitch en ventana. Tengo uno conmigo debajo en ventana, ¿eh? O sea, es cara. Tengo un difusor, ¿vale? Vale, ¿tú qué estás cubriendo? Eh... Yo estoy caché más. Cubriendo la hatch y la puerta. Vale, vale, te veo. ¡Oh, compañero! De hecho, si no podía enterrarlo, estaba inicialmente el tío arriba. Tenemos aquí el sedax, el difusor, el como queráis llamarlo. ¿Campeado? Bueno. Vale, tenemos uno en patio. Ojo a mi lado, ¿vale? No lo tengo. Vale, desina el info. Creo que esa es la Twitch, no lo sé, ¿eh? Conmigo, Pablo. Conmigo, conmigo. Lleva, tiro. Mátalo, mátalo. En serio, no me matas, ¿no? Lo siento, compañero. Lo siento. Tenía que hacer ahí el baiterito. ¿Te puedo decir que eres muy malo con la pistola? ¿Yo? Le ha fallado un cargador ahí. Le he hecho... Mira, que le he pegado un tiro. Y si lo he pegado en el pecho, ¿eh? Pero estaba cubierto. Estaba en la esquina. Pero estaba en la esquina. Pero que vamos... Escucha cómo le fallaste un cargador entero. Pero porque estaba esperando a que me saliera. O sea, era a pressfire. O sea, le estaba metido en la esquina. Ah, vale, vale, vale. O sea, que no es que estuviera quieto, no, no. El tío estaba... ¿Has visto dónde ha salido ahora? Está bien metido. O sea, que crees que hagas, ¿eh? Ah, vale, vale. Es que Pablo, es que Pablo. Es que luego quieres que no te atañe. Pero es que... Vale, hemos cogido un brasileiro. Vamos a coger ahora... Un Thatcher, va. Así para el equipo. Para ayudar al equipo. Muy interesante. Mira, gente. Ahora, en serio. Llevamos unas cuatro horas, ¿vale? Me he levantado... No lo gastes, por Dios. No lo gastes. Vale, no voy a agafarlo. Pero mira, tengo una mala suerte impresionante. En todas las partidas que he hecho, en todas me han hecho wallbang. En todas. Pero además... Vamos a ver, la virgen de... De recién, si no saben decir... Sí, sí. La virgen de wallbang y es que me está pegando todos. O sea, todos. Es que me han pegado wallbang por todos lados. O sea, que me disparan a través de paredes... De paredes. A través de paredes sin verme, sin escucharme. O sea, directamente por disparar. Todo random. ¿Están donde nosotros? No, ¿no? No se están, ¿verdad? Y... No. Vale, no, no. Literal. Escuendío. Perfecto. Y nada. Si pasamos esta ronda con éxito. Y una buena ronda para mí en este caso. Pues lo diré y continuaré. Y así no lo agrafaré. Vamos, vamos. Let's fucking go. Vale. Okie dokie. Vale, vamos a abrir trampillas. La cual no puedo abrir. Nah, te la abro yo. Vale, el fofía sí. Bueno, el ledge podría abrirla, eh. Ah, pero el ledge me come el pie, chaval. Ok, el ledge, ¿puedes abrir este hatch? Por favor, ven aquí, por favor. Joder, me he ido al inglés. Open, open, open. Al inglés de... Vale. De Manolito. A tomar por saco tú. Me trao. Bueno, está vivo. Vale. Tenemos un smoke en... En el fondo, ¿no? En el paso y en el smoke. Vale, izquierda limpio. Algo contigo. Perfecto. ¿Qué tira? ¿Cómo ha venido nada? A ver. La cámara, tío. Uh. 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 Venga, compañero, cúrme. Uh. ¿Está pegado bien o qué? Uh, hostia. ¿Y el termite? No, sé. Muerto. Perfecto. Tiene que entrar por pillar. ¿Qué va a ser el puto mano, tío? Parece la de mi prima. Serio, es que ya estoy como en una escatombe. En una... En una vorágine de... Tiene que ponerse aquí, tío. Vale, tiene hecho uno al fondo, derecha, en el monitor. Se ha movido. Uh, alguien tiene cuidado con este. Sigue ahí. Ahora se ha puesto, ¿eh? Dronaría literas, entraría literas y... Y a ver lo que se puede hacer. No tiene ni defizzer. No, fuck. Jackal, ¿puedes pegar el defizzer, por favor? Voy bien en el V. No, no. Ya va el Jackal, ya va el Jackal. ¿Seguro? Vale. Sí, sí, sí. Ok, throw, throw. Throw hatch. Me ha de mierda de control, tú. O sea, pero tengo... Después de esta partida lo comento, ¿vale? Después de esta ronda. Buena. Vamos, caramelos, que esta es la partida. Esta es... Ok, go plan, go plan. Ahora os comento, ¿vale? Es que tengo una encima... O sea, va a ser como un... Fuá. Venga, vamos, coño. Al final tiene un C4, explotamos dos a la vez. Vale, las va a ver. A estas le tiras. Así. Vamos, que ahora me lo estoy a esto y ya te lo haces, ¿eh? Impresionante. Impresionante. ¡Vamos! ¡Venidia! ¡Por fin! ¡Por fin! Mira, os comento. Llevamos cuatro horas grabando, pero cuatro horas. Y no me sale nada, nada, nada. O sea... Es normal. O sea, ¿has visto estas canteadas tan feas que he hecho? Pues es que es normal. Estoy anímicamente muerto. ¡Estoy muerto! No me sale nada, tío. O sea, mira, desde las 11... Porque me he levantado mucho más tarde porque salí allí de fiesta y tal. Pues desde las 11 hasta las 2 y 20 hemos estado grabando, ¿vale? O sea, 11, 12, 1, 2 y... Bueno, 2 y media, ¿vale? Bueno, 2 y media. 3 y media. 3 horas y media grabando y no me ha salido nada. ¡Nada, tío! ¡Nada! Hemos dicho... En plan, caramelo. El tal día nos ponemos todo, todo el día a sacarnos partidas, a sacarnos vídeos. Vale, perfecto. A hacer cosillas, reto, no sé qué. 3 horas y media perdía. ¡Uf! ¡Tío! Es que eso no duele en el pecho, tío. Es que no lo digas porque me duele, tío. Es rabia. Ah, pero decir una cosa. Te tienes que doler más a ti porque tú no te has sacado nada. Claro, es que Pablo al menos se ha sacado un par de vídeos. Pero ¿sabes qué pasa? Él también... Coño, le da pena por mí. Por ejemplo, en plan, tío... Es como... No sé, que hemos quedado para grabar los dos. No para que eso lo grabe yo. Grabe él. Entonces, como en plan... Hostia, tío... Yo me sentiría mal si pasara al contrario. En plan... No sé. En plan, de paso, mi clip se hace falta. O sea, no sé. Uf. Qué... Qué... Joder, macho. Pero, topeito. Una mala suerte que tengo. Lo he dicho, han sido como... Tres... No, coño, más. Muchos más wallbangs. O sea, en todas las partidas, todas las partidas que hacía, me pegaba un tío súper random. Disparaba por disparar y... Por ejemplo, tengo una en la que el tío coge y dice... En plan de... Dice... Me has matado porque luego lo mató uno, ¿vale? Porque me mató el tío a mí y luego mataron a ese tío, ¿vale? Y coge y dice el tío, dice... Dijo... Me has matado porque estaba guardando el clip de ese wallbang. Es que no se había adquirido ni él, digo... Es que es normal. Imaginaros que el tío está apuntando aquí, ¿vale? Todo el rato. Está apuntando todo el rato aquí. Y después te coges así. Pum, 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 pum. Y justo me da todos los tiros. ¿Estoy escuchando algo? Pero esto es como la maldición del youtuber, tú. De ponerse a grabar y que no salga nada. Porque en vídeos de historia... O sea, en vídeos de campaña, de modo de... De otro estilo de juego, pues vale. Es más fácil porque salga lo que salga va a ser bueno, ¿sabes? Pero es que en esto... O tienes un buen día o nada. Se tiene un mal día, que flipa. Y aunque hayas unas bajas de mierda, una partida de mierda, es en plan... Uf... Bueno, a ver, la partida, la verdad, es que está siendo bastante interesante. Pero es en plan... Vale, está en torre vieja. El... El blabber tocado. También está la as en torre vieja. La as muerta. One more, one more, one more. También ha entrado otro. Ha entrado ya, punto, ¿vale? Tienes una torre vieja, lleva cuidado. Muertos que está plantando, aguántale, aguántale. Tienes una torre. Hey, you have the Diffuser. Tienes el Diffuser en B, ¿vale? Uno en patio, creo, y el otro en torre vieja. Tienes una torre, torre. Be careful, be careful behind you, pulche. Buena. Interroga, interroga. Interroga, ¿sabes? ¡Eh, te va, te va! ¡Buena! Nice cover. Thank you. He jugado, he jugado. ¡Por fin! ¡Tú! ¡Tú! Me he cagolado, tío. Es que ya es rabia, ¿sabes? En plan, tío. Por fin. O sea, gracias. O sea, no sé quién controlará... No sé quién será el diosito de R6. Pero muchas gracias, compañero. Gracias. ¡Judir! Y además que me frustro. Y encima el juego todavía peor y peor y peor. ¡Madre mía! Es que va a tenerla por tres horas y media. En fin, chavales. ¡Un placer! ¡Un buen SRF! Vamos a seguir este vídeo. Mira, ya me falta que me toque un alfapack y ya... Y me toca. ¿Está tu go? ¡Sí! ¡Hostia! ¡Madre mía! Hoy me día mucho. Gracias, Jesúsito. En fin. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!